Ya es Juegos en Dimensión Macabre Si están aquí es porque están listos para que veamos una película que todos ustedes vieron en su infancia Y si no la vieron, pues que carajo con ustedes Vamos a ver Tremors Si eres un niño en México y no tenías ningún tipo de sistema de cable Es muy probable que terminaras viendo Matilda o Tremors un sábado por la tarde en Canal 5 Tremors nos presenta a un grupo de gente que vive separada de la civilización En un pueblo en medio del desierto y rodeado de montañas Ahí de pronto descubren que una criatura está acechándolos desde las profundidades Es una especie de serpiente monstruosa capaz de nadar en la tierra Y es sumamente resistente a los disparos y todo tipo de ataques Ahora deben encontrar una manera de salvarse todo eso sin tocar la tierra Desde el vamos esta película ya me encanta Puesto que presenta un cúmulo de personajes que son muy queribles e identificables La mitad del pueblo, que es muy pequeño, más o menos de 14 personas Son muy agradables así que es muy probable que cuando termine la película Te hayas encariñado con varios de ellos Parte de esto se debe a las buenas interpretaciones de actores como Kevin Bacon, Fred Ward, Finn Carter, Michael Gross, entre otros Excepto los niños que son un verdadero cáncer Pero como toda película de monstruos la estrella no son los putos humanos Son los monstruos Y en esta película tenemos un grandísimo monstruo Dije monstruo como 20 veces Sería la versión de Alien pero del desierto Un monstruo que lleva grabado hasta en la piel el tipo de ambiente del que se mueve Es una criatura en la que de verdad le puedes creer que se adaptó a ese ambiente Que ha evolucionado para que su estilo de cacería brille en esas situaciones Así que al tener sentido es ayuda a que te lo creas y te sumerjas en la película Además estamos ante otra de esas películas en las cuales los efectos visuales no envejecen Están tan bien hechos que la vi hace poco tiempo y se siguen viendo excelentes No solamente el monstruo sino las interacciones del monstruo con la tierra Porque cuando va pasando como que la va levantando y va tirando cosas por allá Igual las prótesis y los muñecos que utilizaron para recrearlo se ven impresionantes Como punto malo no puedo encontrar nada realmente Eso no significa que es una película perfecta porque no aporta nada Y mucho de lo que presenta Bebe de otras películas como Tiburón o Alien del Octo Pasajero Pero eso no demerita que sea maravillosa para un buen sábado de palomitas en tu casa De hecho todo esto le voy a dar a Tremors o Terror en el Desierto un 8.5 Vayan a verla ahora mismo Gente si les gustó esta reseña no olviden dejarme sus comentarios acá abajo Con la película que les gustaría que reseñe la siguiente semana Y tampoco se olviden de suscribirse a Dimensión Macabra Para que sigan viendo contenido nuevo cada semana Así como pasarse por mi canal para ver nuevas reseñas de temas muy variados Yo soy Murdo y nos vemos la siguiente semana aquí en Dimensión Macabra Listo vamos a empezar Espero que no ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you!